¡Suscríbete al canal! 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 Esas cosas están programadas para matar. Esas tienen mi señal. Me han inmovilizado. No pueden darme, pero tampoco puedo moverme. Tendréis que desactivarlos. ¡Cabrones persistentes! ¡No dejan de disparar! Ten cuidado con no ponerte a tiro, Faith. Ya está. La cosa se estaba poniendo un poco fea. Reúnete conmigo en el piso de abajo. Movámonos rápido si queremos hacerlo. Podríamos dividirnos. Buena idea. Creo que Rebecca no aceptará que fracasemos. Esa mujer da miedo. Pensaba que te caía bien. Bueno, quizás sea hora de que dejemos de asumir cosas sobre el otro. Puede. Para que lo sepas. Hago esto por Noah, no por ella. Yo también. Faith, Icarus, ¿cuál es vuestro estado? Hemos desactivado un dron centinela. ¿Y a qué estáis esperando? Pensaba que los runners erais rápidos. Daos prisa. Señor, sí, señor. Tomaré la ruta B y tú la A. Ni se enterarán de que estamos. Por la información que tengo, hay dos terminales en tu ruta, Faith. El primero debería aparecer marcado en tu vid. Escuchad todos. Os habla Rebecca. La distracción está preparada y el equipo de extracción casi está en posición. Hoy les demostraremos a las familias que ninguna está fuera de nuestro alcance. Hoy le daremos voz a aquellos que no la tienen. Un edificio despejado. Algunos terminales tienen varios drones conectados. Desactivando el siguiente. Y otro terminal. Listo. Equipo de extracción en posición. Icarus y Faith, informad. Estamos en ello, señor. Vuelve a llamarme, señor. Y te cago. Entendido. Lo siento. Lo siento. Activando la distracción. Eso debería captar su atención. Preparaos. Menuda distracción. Menuda distracción. La ruta B está despejada. Trabajando en la ruta A. Fue. Más. 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 Krugershek responde Se acercan varios V-Tolls ¡Preparaos! Acabo de confirmar que nuestro objetivo les está dirigiendo Vaya, Krugershek va en serio Basta de chachara Faith, te veo Estás acercándote al terminal Me encargaré de llevarte hasta el segundo cuando acabes No hay mucha cobertura, así que el truco está en permanecer en movimiento Su algoritmo de rastreo no es tan bueno Basta de chachar mientras estés en su punto de mira y no tendrás problemas También debería haber algunos lugares donde no te puedan ver Ideales para un respiro Corre, y no podrán seguirte Corre, Faith, tú puedes Vamos a realizar la emboscada En todas las rutas despejadas, ¿he entendido? Sí, estamos esforzándonos al máximo No necesito vuestro esfuerzo Lo necesito hecho Emboscada en marcha Equipo Anders, adelante Equipo Bernadette, por el flanco izquierdo Objetivo avistado Dirige un escuadrón de matrificadores Acabad con ellos Facificadores derribados Inmovilizad al objetivo Inmovilizadla, he dicho Objetivo capturado Que todos los equipos esperen la extracción Vale, ponte cómoda Mientras lo arranco Salta Espera Si alguna vez te cansas de ser un runner Siempre puedes meterte a operador de grúas, Sicarus Si, parece que al menos controlo lo básico Vale, encárgate del segundo terminal Y no dejes de moverte Yaza, no llego al terminal Vamos a tener que estrellar algo contra eso Sigue moviéndote Creo que tengo una solución Yaza, no llego al terminal Vamos a tener que estrellar algo contra eso Vamos a tener que estrellar algo contra eso Sigue moviéndote Creo que tengo una solución Creo que tengo una solución Fade, Sicarus ¿A qué estáis esperando? Tenemos que desactivar esa última terminal Si pierdo a alguien se da culpa vuestra Ignórala, Fade Hazlo y ya está ¿Ves esa pila de vigas que estoy bajando? Salta encima y libera la carga No olvides sujetarte Ya casi está Salta Bien Ahora libera la carga Así lo hacen los Runners Bajaré el gancho Bajaré el gancho Rebeca La ruta A está despejada Bien hecho Podría haber sido más rápido Pero aún así Bien hecho Estamos transportando el paquete ¿Tenéis al objetivo? Sí El equipo Bernadette Tiene un herido Pero no ha habido pérdidas Ha sido un buen día Nos vemos en la base Ya lo has oído, Fade Hora de volver Que hambre Me pregunto si los empleados saben lo del Drone Sentinela Mancillaría un poco la reputación de Krugerson Lo saben, estoy seguro Pero prefieren mirar hacia otro lado Bueno, alguien debería despertarles Nos hemos hecho con un ascensor Te llevará directamente al cuartel general Genial ¿Cómo está la prisionera? Sana y salva Y así seguirá hasta que decida qué hacer ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué has hecho esto? Una de nuestras runner invitadas. Así que hay una guerrera dentro de ti, después de todo. Tenía miedo de que siguieras el camino de tus padres. No me malinterpretes, tenían buenas intenciones. Pero el mundo no estaba preparado para sus ideales. Y sigue sin estarlo. Quiero hablar con ella. Lo suponía. Conseguimos un buen trofeo. ¿A qué te refieres? Está en todas las cadenas. Es Isabel Kruger. La hija de Gabriel Kruger. ¿No habéis venido a interrogarme más? Ha mandado al hospital a cuatro de mis hombres. Sabemos quién eres. Entonces os sugiero que me dejéis marchar. Quizá. Que sea viva o muerta depende de lo que nos ofrezca tu padre por ti. No creo que Kruger se preocupe por nadie. ¿Tú estabas en Elysium? Y tú mataste a mis amigos. Eran parásitos. Todos lo sois. Y tú eres una herramienta. Una herramienta rota. He visto suficiente. La dejaremos así un poco más y tú y yo hablaremos más tarde. Sí. Está bien. Sí. He visto las noticias. ¿De verdad? Sí. Joder. Y acabo de ver como ponían una de esas antenas junto a la guarida. Sí. ¿Sí? Entonces voy a quitarla. No, está muerto. Qué raro se hace. Voy a echarle de menos. Lo siento. Sé lo que significaba para ti. No, no, no. Hay días que quiero irme de la ciudad. Ir a vivir a las Greylands o algo. Pero probablemente no duraría ni un día ahí fuera. Me gustaría que al menos la gente se diese cuenta de lo que ocurre. Todas esas desapariciones y muertes. Creo que la mayoría de los empleados lo saben en el fondo, pero se niegan a verlo. ¡Atención! Se tiene un informativo de noviembre negro o no es la neta. Y se tiene un informativo de noviembre negro o no es la neta. Y se tiene un informativo de que más cercana. ¡No! ¡No! Estoy marcado en el fondo de las�. ¡Vamos! 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 ¡Aguh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Es que me han tomado un beso! ¡Es que me han tomado un beso! ¡Papá! ¡Ah! 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 Se comenta que ahora estás con Noviembre y Negro. Supongo que no has tenido mucha elección, ¿eh? ¡Ah! ¡Es que me han tomado un beso! ¡Suscríbete! 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 ¿De verdad secuestrasteis a Isabel Kruger? ¿La hija de Kruger? ¡Cosún par! Me sorprende que Rebeca le perdonase la vida. ¡Te paralizaré el carácter! Kruger Cech, te sigue la pista. Tienes que perderles o encontrar un refugio, Faith. Puede que hayan aumentado la seguridad junto a las antenas, para que lo sepas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí no hay nada. ¡Control a todas las unidades! Los sensores no encuentran nada. Continúen la búsqueda. ¡Cállate! Helicóptero 6-9 a control. Estamos listos para apoyar a los equipos de pieza. ¡Hacking control! ¡Aportar la búsqueda! ¡Málida para aquí! Muy bien. Veo, alguien! ¡Las, hola! Se resta en suavance. Tenemos algo. ¿Qué es? En cuanto a la posibilidad, tenemos una bajada. Debería que el servidor lo va a armar. Controla todas las unidades. Detengan al intruso. ¡Esto no es! ¡Mira arriba! ¡Bruzo caerá! ¡Quieta! ¡Entrémate! ah 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 Una antena merece Puede que Kruger reciba el mensaje Será mejor dispensarse antes de que envíe el refuerzo 6 Aquí fue tú Hemos iniciado el despliegue de la unidad Hay actividad en la zona de aterrizarles Voy a derribarla ¡Para se torne el pita! ¡Para se torne el pita! Aquí es capital A-73, ubicación recibida Queremos el documento Humberto Alper, nos estamos acercando Todos los equipos de tierra persiguiendo a los sospechoso ¡Despreje! Humberto Alper, para abrir fuego Aquí Humberto Alper, tenemos al sujeto a la vista Cortando el paso al infractor Despliegue en la zona Despliegue en la zona